Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Juan. Mario, Hugo, bienvenidos. Rebeca y Boris, bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Espero que ya estén listos, ¿Verdad? Y frescos como una lechuga para comenzar lo que sería la sesión de hoy, ¿Verdad? Vamos a esperar un minutito más para poder, este, esperar a los compañeros, ¿Verdad? Y, pues, poder así comenzar la clase del día de hoy. Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de hoy, ¿Verdad? Es tablas dinámicas, ¿Verdad? Y, este, vamos a ver a lo largo de esta hora, pues, una serie de elementos para que los que conozcan retroalimenten y los que no conozcan, pues, de una u otra manera, esta teoría les sirva. Recuérdense que la presentación se las proporciono al final de la sesión, ¿Verdad? Igual que un ejercicio y posteriormente el video de que ustedes podrán ver las veces que ustedes así lo deseen, ¿Verdad? En nuestro canal de YouTube de Inglés Corporativo. Ya nos encontramos, ya encontramos seis personas. Bienvenido, Mario. Buenas noches, aquí estamos. Ok. Muy bien, espero hayan tenido un, una bonita, un bonito fin de semana, ¿Verdad? Y también, este, hayan podido aprovechar al máximo para poder realizar sus diferentes actividades, tanto laborales como las que se estiman en la plataforma, ¿Verdad? Bueno, antes que nada, y para poder comenzar un poco sobre el tema de tablas dinámicas, me gustaría compartir con ustedes lo que es un poco de historia, ¿Sí? Porque para nosotros, eh, poder, este, eh, darle sentido y un valor, eh, de importancia, siempre es importante conocer, eh, sus orígenes, ¿Verdad? Bueno, me voy a remontar primero a que esto de la historia de las tablas dinámicas, ¿Sí? Realmente no se incluían en algunas versiones, en algunas versiones, en las primeras versiones de Excel, como ustedes lo sabrán, ¿Verdad? Esto es relativamente nuevo. Las primeras versiones que incluyeron, eh, ex, eh, las tablas dinámicas, eh, empezó desde 1995, cuando nace Excel 5, ¿Sí? Esta incluyó lo que era la funcionalidad de tablas dinámicas. Imagínense que fue desde 1994, cuando Microsoft lanza en la versión 5, lo que es el concepto de tablas dinámicas. Este concepto de tablas dinámicas no era nuevo, ya que se había implementado anteriormente un software llamado INPRO, que fue desarrollado por la empresa Lotus. Esto fue todavía en el año de 1991 y que es considerado por muchos como la primera implementación de una tabla dinámica. Es por más decir que la empresa Lotus fue la que a través de su sistema o software INPRO comenzaron a darle vida a lo que en este caso sería la, eh, las tablas dinámicas. Permítame un momento. Muy bien. Como les decía, eso fue en los años de 1991. Luego Microsoft continúa con la mejora del concepto de tablas dinámicas y para la versión de Excel 97 se introdujeron ciertos elementos conocidos ahora como campos calculados en las tablas dinámicas. Y también se permitió que por los programadores pudiesen crear y modificar las tablas dinámicas desde el código de Visual Basic. Visual Basic es un lenguaje de programación, ¿verdad? Y este, realmente los programas que están hechos en Office tienen mucho de Visual Basic. Imagínense que para la versión del año 2000, la que nosotros conocimos como la Millennial, en esa versión se nos permitió crear por primera vez los gráficos dinámicos que de igual manera son una herramienta de gran ayuda para analizar los datos. O sea, las tablas son una situación, ¿verdad? que de por sí ya permiten el análisis. Ahora con los gráficos esto se convierte en una cuestión totalmente abismal a la hora de generar ciertos elementos. Desde el momento en que Excel introdujo la funcionalidad de tablas dinámicas, éstas se convirtieron rápidamente en una de las herramientas más poderosas de las hojas de cálculo por la finalidad y facilidad más que todo que se nos ofrece al resumir y analizar grandes cantidades de datos, ¿sí? En esta cuestión del análisis de datos, ustedes se recuerdan, anteriormente nosotros estuvimos viendo un tema que resarcía, o mejor dicho, tiene que ver mucho con esta parte que hemos hablado. Entonces, ¿qué es una tabla dinámica? ¿Sí? En simples palabras, ¿sí? Las tablas dinámicas, permítanme. ¿Sí? Podemos decir que es una tabla dinámica que incorpora un reporte flexible. ¿Qué quiere decir con esto? Es un reporte donde podemos, podremos cambiar fácilmente columnas y filas de manera que nosotros podamos adecuar la información como nosotros queremos. Este dicho reporte será tan flexible que también podremos elegir el tipo de cálculo que se realizará sobre los datos de origen y todo eso sin la necesidad de escribir una fórmula. Por eso es que se le llama a esto tabla dinámica, porque usted va a escoger ciertos elementos, ya los vamos a ver, ¿verdad? Esto es más que todo la introducción y usted va a poder movilizar elementos de en ciertas secciones para que nuestra tabla dinámica vaya tomando la forma que nosotros queremos generar. Frecuentemente en la literatura, o sea, en la teoría, tanto impresa como en Internet, ustedes van a encontrar el concepto de tablas dinámicas, también conocidas como tablas pivote. Es un concepto que también lo toma Excel por ahí, este se encuentra, ¿verdad? El tablas pivote, ¿verdad? Así es que es como una cierta, de la misma familia de tablas, ¿ok? Una de las preguntas que surge al momento de trabajar con tablas dinámicas, ¿sí? Es que, como les decimos, como les mencionaba, y según la presentación, son tablas dinámicas, las que se usan valiéndose del respaldo que tiene Excel como siendo una herramienta poderosa. Esto es lo que nos van a permitir realizar con mucha facilidad el analizar nuestros datos. Y obviamente la creación de una tabla dinámica es tan sencilla que lo más importante acá es ver los detalles en el proceso para la obtención del máximo provecho. Es decir, ya vamos a ver un ejemplo por acá para que ustedes lo tomen en consideración. Pero una pregunta, ¿cuándo es necesario o cuándo hay que usar una tabla dinámica? Y aquí está el ejemplo, ¿sí? Es muy probable que ustedes ya estén familiarizados con el uso de fórmulas, el uso de creación de reportes, ¿verdad? Como lo vimos en un concepto el año, en la semana pasada, perdón. Si se recuerdan, ¿cuál fue el concepto del tema, perdón, que vimos que habla de creación de reportes? A ver, alguien que me participe, por favor. ¿Cuál fue ese tema? ¿Cuál fue ese tema? ¿Nadie? ¿Mario, Juan, Hugo? Fue en el tema de consolidación de datos. Correcto, Juan. La pregunta, Rebeca, era en qué tema es que nosotros habíamos visto la semana pasada el concepto de reporte. ¿Cómo es que lo habíamos visto? Y ya nos contestaron por ahí el compañero de lo que es consolidar, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, no hay nada de malo con este tipo de reportes, fíjense bien. Pero su desventaja es que una vez que hemos creado, que lo hemos hecho, su estructura es fija. Se recuerdan que si yo modificaba algo de las tablas origen, el informe, en este caso, la consolidación, no se veía afectada, mucho menos se modificaba. Entonces, ahora imaginen una situación en la que has creado un reporte que resuma las ventas de la empresa en las diferentes regiones del país. Enseguida, su jefe inmediato le solicita crear, además de ese reporte, otro reporte donde se muestran las ventas de cada producto en cada región del país. Y por último le dice, pero además de eso, quiero que me hagas un tercer reporte donde se puedan visualizar las ventas de cada producto, pero en cada ciudad del país en lugar de la región. Bueno, esto si lo hiciésemos a pie, verdad, obviamente nos llevaría mucho, pero mucho tiempo, ya que deberemos de realizar fórmulas o utilizar funciones y procedimientos para la obtención de estas. ¿Verdad? Y como cada uno de los reportes está basadas en los mismos datos, obviamente deberemos invertir tiempo en la creación de las fórmulas que estaba mencionando y en la aplicación del formato adecuado para cada reporte. O sea, en otras palabras, el cómo se va a ver, ¿sí? Por eso las tablas dinámicas son ideales para un escenario como el que les he mencionado anteriormente. Ya que con el hecho de mover y hacer uso del ratón, podremos crear cada uno de los reportes sin la necesidad de crear una sola fórmula. Óigalo bien, sin el uso de ninguna fórmula. Las tablas dinámicas serán de gran ayuda para aquellos usuarios de Excel que invierten gran cantidad de tiempo en la creación de reportes que están basados en los datos de origen. ¿Sí? Eso es algo muy, pero muy importante que nos trae el concepto de tablas dinámicas. Para comenzar con el, ya la parte práctica, deberemos de tener en cuenta la preparación de los datos. Es importante que antes de crear la tabla dinámica, tenemos que tener, obviamente, asegurado los datos tabulares. Es decir, los datos organizados en filas y columnas y que cada columna tenga su título. Y, obviamente, si hay necesidad de títulos a la izquierda, pues también, ¿verdad? Tenerlos. Veamos el siguiente ejemplo de datos tabulares. Si ustedes se fijan, en esta ocasión tenemos una tabla que contiene el orden, el vendedor, la fecha, la marca, el modelo y el total. Esta es una empresa que vende aparatos telefónicos. Sí, pero si ustedes se fijan los precios, obviamente los precios son demasiado elevados. Son precios en pesos mexicanos. Sí, lo vamos a tomar desde ese punto de vista. Entonces, teniendo nuestra tabla, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir los pasos. Y los pasos para la creación de la tabla dinámica son bien sencillos. Ahora, la configuración ya es otra situación. Entonces, vamos a comenzar acá. Para crear la tabla dinámica, vamos a hacer, tenemos que tener, obviamente, la tabla, ¿verdad? Y vamos a seguir estos pasos. El primero es hacer clic en cualquier celda de los datos de origen. Cuando nosotros hacemos eso, Excel toma por defecto toda la columna a la cual pertenezca esa celda. O si bien usted se siente más cómodo, puede seleccionar toda la tabla. Luego deberemos de ir a la pestaña Insertar y ubicar en el grupo Tablas, el botón Tabla Dinámica, que está dentro de ese mismo grupo. Entonces, le damos un clic y se mostrará el cuadro de diálogo para crear Tabla Dinámica. En este caso, les quiero comentar, cuando nosotros hagamos la práctica, esta tablita ustedes la van a ver en otra forma, ¿sí? Lo que va a pasar cuando nosotros le demos Tabla Dinámica a nuestro, a nuestra tabla que tenemos seleccionada, nos va a aparecer una ventana en donde tendremos algunas vistas rápidas de algunos predeterminados, ya creados y predeterminados, ¿sí? Entonces, usted puede escoger de los que están ahí, no hay ningún problema. Pero si lo que a usted le piden que organicen no se encuentra ahí de forma inmediata o predeterminada, pues entonces se hace a través de una hoja de cálculo nueva. En todo caso, aquí le daríamos clic en Aceptar y nos aparecería esta, una hoja 2 o una hoja con el siguiente número, con esta estructura, vean esto y esto que está acá, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es ordenarlos dentro de los áreas, filtros, columnas, filas y sumatoria de valores para poder realizar nuestra tabla dinámica. Créanme que dependiendo de la cantidad de campos, así la cantidad de permutaciones de tablas dinámicas que podamos realizar va a ser exhaustivo. Entonces, ojo con eso. Si ya solo con cuatro, imagínense, tenemos orden, vendedor, fecha, marca, modelo, total y tenemos cuatro formas de ir permutando todo esto, entonces obviamente vamos a tener o vamos a lograr tener una tabla bastante grande en cuestión de tabla dinámica. En este punto, dice, debemos de haber, ya hemos creado la tabla dinámica, solo que está vacía. Entonces tendremos que configurar los campos que se muestran en el informe y dentro del recuadro de la tabla dinámica se van a ir agregando las celdas y columnas, filas y todo para ir mostrando la información que nosotros queremos. Entonces, puedes leer, dice, como dice ahí la leyenda que nos indica la manera de crear reporte para generar un informe, dice en esta parte, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica que se encuentran en la parte derecha, que es esto que está acá. Usted los puede seleccionar o le da clic y los puede arrastrar y ubicarlos en las diferentes zonas. ¿Sí? Se creará una nueva hoja, como decíamos, esta estaría la que estaríamos viendo. El panel de campos de la tabla dinámica es esta, ¿Vean? Entonces, como les decía, yo puedo seleccionar orden y colocarlo por acá, pero como orden no tiene valores de repetición, se me puede hacer una tabla muy extensa. En el caso de vendedores y fechas, podríamos ver y revisar que hay algunas fechas que se repiten y vendedores, entonces podemos trabajarlas en filas y columnas. La marca también la podemos trabajar en filas y columnas, igual el modelo. Aunque con el modelo se nos haría muy grande, ¿Verdad? Y eso ya lo vamos a ver en la práctica. El total ya ahí nosotros lo podríamos usar, ya sea para la sumatoria de la venta de estos vendedores o para contar cuántos productos han vendido ellos en este lapso de tiempo. ¿Verdad? Entonces, podríamos estar viendo una tabla dinámica como esta que se muestra a continuación, en donde, como les digo, nosotros arrastramos vendedor a filas, marca a columnas y suma de, de total MX y nos va a aparecer una tabla como se muestra a continuación. No me voy a detener más, me voy a ir a la práctica, ¿Ok? Aquí es donde vamos a ver realmente el concepto. Bueno, me confirman por favor si verifican, si están visualizando mi hoja de cálculo. Sí, se ve. Gracias Mario. ¿Los demás? Sí, se ve. Gracias, gracias Rebeca y Hugo. Gracias ahí a Juan, creo que fue quien nos habló. Gracias. Ok, Boris. Gracias. Muy bien. Bien. Tenemos esta hoja, señores. Esta hoja, como les mencionaba en el ejemplo, ¿Verdad? Cuenta con orden, vendedor, fecha, fecha de venta, ¿Verdad? Marca, vendida, modelo y total. ¿Sí? Esto pudo haber sido arrojado a través de un sistema, el sistema de cobros y arrojó esta tabla. ¿Sí? Este es el número de venta, el orden en el que se vendieron. ¿Sí? El primero del primero, el primero de enero, perdón, del 2020, se vendieron tres productos y lo vendieron tres personas. Teresa, Luis y Josefa. ¿Verdad? Teresa vendió un Huawei y Luis y Josefa vendieron un Samsung, solo que a diferentes modelos. Y obviamente a diferentes precios. Entonces, ¿Verdad? Podemos ir viendo ahí que hay repeticiones, ¿Verdad? Luego por acá, Teresa. ¿Verdad? Más adelante ya no vendió nada. Luis Navarro vendió uno más. Josefa vendió uno. Dos. Carmen vendió uno. Dos. Tres. Tres. Y así va. ¿Sí? O sea que los vendedores se están repitiendo. Obviamente que también las fechas. También las marcas, pero en consecuencia hay diferentes modelos y diferentes precios. Vamos entonces a realizar nuestro, la creación de nuestra tabla dinámica seleccionando toda la tabla. Como decía, lo podemos hacer dándole un clic a cualquiera parte de la tabla o seleccionando toda la tabla. No hay ningún problema. Entonces vamos a darle clic, por ejemplo, acá. Vamos a insertar tabla dinámica. ¿Sí? Vean que, no sé si se alcanza a ver, pero, aunque yo solo seleccioné la celda B7, en estos momentos ya Excel ya me seleccionó toda la tabla. ¿Sí? Entonces me da tabla dinámica recomendada. Mira, aquí está la suma del total por vendedor. Esto es lo que vendió cada vendedor. ¿Me interesaría? Bueno, no sé todavía. La suma total por marca. Ah, por marca, ¿Cómo se vendió? Tenemos la suma total por modelo. ¿Verdad? Aquí están los modelos. Y si se vendía, ¿Cuánto es lo que se vendió? ¿Verdad? Cuenta de orden por vendedor. ¿Cuánto vendió cada uno de ellos? Aquí estamos viendo que Antonio vendió solamente uno. Un aparato. ¿Sí? Veamos, Carmen vendió tres. Francisco vendió tres. Guadalupe vendió cinco. Y aquí estamos viendo el total de, de venta que se ha, que ha realizado cada uno de ellos. ¿Sí? Por acá tenemos la suma de orden. Ok. La suma del orden. Esto no me, posiblemente no me, no sea necesario, ¿Verdad? Porque aquí en la suma del orden va a sumar esto que está acá. Antonio Serrano. Que aparece ahí, aparece con 118. Es este. Él no se repite y solo pone esto. Carmen Gómez tiene uno, dos y tres. Entonces, se deben de sumar los diferentes valores. Entonces, por eso da 334. Aquí da 15, 31, 32, 33, 34. O sea, ahí lo que está sumando realmente es los números de la orden. Eso no me interesa ahorita a mí. ¿Verdad? Luego tenemos la suma de orden por marca. Tampoco me interesa. Y ahí podemos seguir viendo. ¿Sí? ¿Cuáles son los que nos interesan? Pero en este caso vamos a hacer una tabla dinámica en blanco. Miren. Vamos a darle clic acá y nos aparece esto. ¿Ok? Bueno. La tabla dinámica. Fíjense bien. Si usted le da clic afuera de acá, usted ya no tiene tabla dinámica. Tiene que estar dentro de este espacio. ¿Vean? Para que se activen los campos de tabla dinámica. Y también esto del analizar tabla dinámica. ¿Sí? Aquí se hacen acciones. Se hacen actualizaciones. Cambiar origen de datos. Insertar segmentación de datos. ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Entonces. Como les decía. Ahorita lo que voy a hacer es que yo necesito listar a mis vendedores. Vean que cuando yo le doy clic en vendedor. Ya me lo pone por fila. Pero también lo puedo poner por columna. Pero en ese caso no me conviene porque se me hace una tabla muy, muy larga. ¿Vean? ¿Sí? Entonces lo voy a dejar en fila. Ahora quiero ver la fecha en que vendieron y cuánto vendieron. ¿Sí? ¿Estamos? Pero en este caso, si ustedes se fijan, las fechas también quedaron en fila cuando yo las seleccioné. Pero veamos si la pongo en columna. Por ejemplo, se me hace esta tabla. ¿Vean? Podría ser que me parezca usar esta tabla. Y al final que vamos a tener la suma de el total de la, de la venta. Por ejemplo, Antonio solamente vendió uno, el doce. Y ahí está su venta. Le vamos a poner aquí dólares. Para que no se nos vaya a olvidar que estamos hablando de dólares. Entonces, ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, vean que en este caso se me hizo muy, pero muy larga la tabla. Vamos a regresar a fecha, a filas. Y vean. Ahora sí se me hizo un poco alta, ¿Verdad? Pero funciona para lo mismo. Pero si yo le quiero quitar fecha, pues se lo quito. Y acá tengo. Miren, tengo al vendedor y su, y su venta total hasta la fecha de corte que fue el trece del uno del veinte, veinte. ¿Sí? O sea que aquí estoy desde el uno del uno del veinte, veinte hasta el trece del uno del veinte, veinte. ¿Sí? Este ha sido el, como por decirlo así, la fecha de corte, vaya, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, la empresa, pues obviamente recibió doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos en ventas. ¿Sí? Pero Antonio vendió solamente un aparato. Ah, bueno. Y si queremos ver, por ejemplo, cuánto han vendido. Vamos a ver. ¿Modelo? Los marcas. Vamos a ver. Vamos a ver. Sería mejor. Vamos a ponerlo por orden. Pero en este caso, en el, en la suma de orden, le vamos a poner que me cuente. O sea, me recuente. ¿Sí? Ok. Aquí no son dólares. Aquí es general. Ok. Sí. Veamos. Vamos a cambiar cuenta para arriba. Y vean. ¿Qué me dice ahora esta tabla? A ver, ¿Quién me ayuda? Por favor. ¿Qué me, me está especificando esta tabla? Vean. ¿Alguna persona que me, 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 que sepa participar? Antonio Serrano vendió un artículo por quince mil ciento quince. Correcto, Mario. Es decir, de que aquí tengo, estoy contando por el número de orden, de acuerdo al nombre, ¿Verdad? Porque eso hace una vinculación, ¿Verdad? Ahora, si regresamos aquí a la tabla, era el ciento dieciocho. El ciento dieciocho. Antonio vendió solamente un Motorola Edge de ciento veintiocho gigas a quince mil ciento quince pesos mexicanos. ¿Sí? Es lo único que él vendió. ¿Sí? Entonces, ese uno es eso que está ahí. Ahora, Guadalupe Torres, por ejemplo, ella vendió cinco. Cinco productos y hizo cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos mexicanos. ¿Sí? Y será cierto que Guadalupe vendió cinco productos. Vámonos a la hoja. Pues aquí, ¿Verdad? Aquí lo vamos a hacer manual, pero para que ustedes se den cuenta. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Miren, ahí está, ¿Verdad? Vendió un ZTE, un iPhone, un Samsung Galaxy, un Motorola y un Huawei. Y si sumamos las ventas, solo seleccionándolas para que ustedes vean, suman cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco. Es lo que tiene ahí aquí, ¿Verdad? Entonces, mi hoja, mi tabla dinámica está funcionando. ¿Sí? Preguntas acá. Espero estén tomando apuntes, ¿Verdad? Para que realicen la práctica. Yo les voy a mandar esta hojita también. Quiero ver si es esta. Sí, les voy a mandar esta hojita para que ustedes también hagan una práctica de dos ejercicios, ¿Verdad? Entonces, vean acá. Y si yo le agrego, por ejemplo, fecha. Sí, se la puedo poner en columna, por ejemplo. Sí. Me pone la fecha. Vean. En la, la, cuánto vendió, por ejemplo, en este caso, Carmen ese día vendió solo uno. Pero ese día. ¿Verdad? Pero, eh, veamos más adelante. Aquí vendió Carmen el 10 y el 11, miren. ¿Sí? Y llegamos al 13 y solamente hizo tres ventas, ¿Vean? Y el monto total está ahí. O sea, nosotros podemos ir viendo, ¿Verdad? Los diferentes valores cuando nosotros vamos configurando nuestra tabla dinámica. ¿Cómo realizó? ¿Cuánto realizó recuento? Ah, ok. Acá, vean, me vengo aquí, eh, lo voy a sacar. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá es a través de, el, de la mar, del, no, a través del orden, ¿Sí? Voy a contar, cuando yo le doy aquí, se agrega suma. Mira, pero no es, recordemos, no es, este, eso es lo que me interesa. Entonces, aquí en suma le digo, configurar, recuento, ¿Ve? Y me está contando cuántas órdenes hizo Antonio, por ejemplo. ¿Cuántas hizo Carmen? ¿Cuántas hizo Francisco? ¿Y cuántas Guadalupe? Y así se dice. Aquí usted solamente le da clic acá. Rebeca, configuración de valor, del campo de valor, y le puede poner esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Rebeca. Mario, ¿Sí se entendió? Mire, no solamente podemos, no solamente podemos hacer sumas y contar, vean. Voy a abrir esta opción para que ustedes verifiquen. Podemos hacer una suma, el recuento es de contar el promedio, el max, el mil, ya este de producto, este, este y este, estos cuatro, perdón, estos seis, ya tienen que ver con este, con la situación de estadística. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ¿Verdad? Entonces, ya esta parte sí la tendríamos que estudiar un poco más a fondo para realizar ya tablas dinámicas dentro de aspectos estadísticos o probabilísticos. ¿Sí? Porque ya estamos viendo desviación típica, desviación estándar, ¿Verdad? Este, este es la desviación estándar, perdón. Esta es la, la desviación típica. ¿Sí? Entonces, aquí se habla sobre el valor de la orden y este también, pero siempre dentro de los valores estadísticos. Además, si usted quiere seleccionar algún tipo de formato para la celda, también lo puede hacer acá, en formato de celda. Ahorita está en general, lo pude poner en número o hasta en moneda, pero eso ya va a ir saliendo de la práctica que ustedes vayan a hacer. ¿Estamos? No sé si hay alguna pregunta. Pregunten en este momento, ¿Verdad? Tenemos la hoja origen. Pero tenemos la hoja origen y este, basado en eso nos sale o nace la tabla dinámica. ¿Preguntas? No. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro por acá. Siempre seleccionando esto. Insertar. Tabla dinámica. Y hoy lo vamos a hacer con este que está acá, que ya es con el asistente. Le vamos a dar clic en aceptar y nos va a crear una hoja 3. ¿Sí? Si ustedes se fijan, nos ha creado filtros. Filtros. No nos ha creado filtros, perdón. Pero nos ha creado estos botoncitos que están acá. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se está, se están, nos están diciendo. Veamos. En este análisis, en esta tabla dinámica que tenemos acá. ¿Alguien me podría decir qué análisis podríamos sacar en esa vista que tienen ustedes en este momento? ¿Qué conclusión podríamos darle a esa tabla que tenemos en este momento en vista? ¿Cuántas marcas se vendieron por cada una de ellas? Ajá, muy bien. ¿Cuántas marcas se vendieron? Correcto. Ahora bien, veamos por acá. ¿Cuánto se vendió por marca? Muy bien, Rebeca. Correcto. También se vio eso, ¿verdad? ¿Cuánto se vendió por marca? Y en esa cuestión. Y como decía Mario, también por modelo, porque nos muestra los modelos. Ahora bien, usted como, digamos, tiene su pequeño negocio de venta de teléfonos, viendo esta venta en 13 días, ¿qué análisis me podría usted dar como respuesta? Digamos que usted me está diciendo a mí, mira, Carlos, queremos que trabajes con nosotros en la, en el pequeño negocio. Necesitamos activos, ¿verdad? Entonces, necesitamos ver, pero usted me tiene que decir a mí, me tiene que dar un, un detalle de su venta, ¿verdad? Para ver yo. Entonces, ¿qué creen ustedes que yo pensaría al ver esta tabla de ventas, por ejemplo? Que hay dos marcas específicas que son las que se venden más, Motorola y Samsung. Muy bien, exacto. Con eso puedo identificar qué marca es la que más se vende, lo cual es más rentable para mi negocio. Exacto, los dos han tenido, han dado con el clavo, Rebeca y Mario, ¿verdad? Con esa tabla me estoy dando, me estoy dando cuenta que Motorola y Samsung son como los dos, las dos marcas que se están vendiendo más. ¿Sí? Que se están vendiendo más, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros aquí necesitaríamos de unas dos o tres quincenas más para ver qué modelos se han, se han movido más que otros. ¿Sí? No sé si me doy a entender, por lo menos para tener una percepción de qué producto es más vendible o es más aceptable o se mueve más. Entonces, porque de qué me sirve tener un iPhone 12 de 256 GB si lo estoy vendiendo, lo estoy moviendo uno por cada tres quincenas. O sea, a mí como, como negociante no me conviene. Pero, ¿qué tal si el Motorola Moto G9 lo estoy moviendo tres por quincena como promedio? Entonces, sí me conviene tener más Moto G9 que iPhone 12. No sé si me entienden la dinámica del análisis. ¿Sí? Entonces, por esa razón es de que es importante el que nosotros conozcamos, ¿verdad? Y vayamos manipulando lo que es la parte de la tabla de la selección de elementos. Fíjense que aquí, ¿qué es lo que se seleccionó? Marca, modelo y total. ¿Sí? ¿Qué tal si yo le agrego vendedor? Por ejemplo. ¿Sí? Se lo voy a agregar. Aquí se nos lo agregó como fila. Pongámoslo como por columna. Vean la tabla. ¿Sí? Seguimos diciendo que estos son dólares. ¿Ok? Entonces, vean mi informe ahora cómo está más detallado. Está detallado por marca. Por modelo y por quienes lo vendieron. Vean, por ejemplo, Guadalupe vendió un iPhone y Pedro vendió otro. ¿Sí? Pedro vendió el de dos, el iPhone 12 y Guadalupe vendió el iPhone SE. Vaya, en nosotros recordar, ¿verdad? Dijimos de que validación, consolidar y esta de tabla dinámica no están hechos con fórmula. Si yo me pongo acá, por ejemplo, yo no tengo una fórmula. Creo que fue Rebeca quien nos preguntó. ¿Sí? Entonces, aquí son elementos que se van asignando por la tabla dinámica. ¿Sí? Estamos. Por la tabla dinámica es que lo vamos viendo. ¿Sí? No sé si, si, si hoy me entendió. Ok. Entonces, son procedimientos. No son ni fórmulas ni funciones. Ojo con eso. ¿Sí? Porque aquí, si ustedes se fijan, al yo darle click a uno de estos, yo no tengo ninguna función, ni para sumar, ni para estos totales, tengo yo función. ¿Ven? ¿Sí? Excel los pensó. En la nube, digámoslo así, en su nube heurística que tiene. ¿Verdad? Y luego los puso. ¿Sí? Ahí no hay fórmula. No hay una fórmula que diga sumar todo esto. ¿Sí? O sumar todo esto. No lo dice. Por eso les decía de que en este caso, cuando estemos con las hojas, con las tablas dinámicas, nosotros no vamos a agregar ningún elemento, ni como fórmula, ni como función, sino que ya todo lo va a hacer excel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Vaya, para los que decían, el día de hoy vamos a ver tablas dinámicas al igual que mañana. Hoy empecé con la teoría y unos, un ejemplo. El día de mañana vamos a trabajar con ejercicios y la dinámica es diferente ahora. ¿Ok? Mañana vamos, voy a necesitar que de la participación de todos ustedes. ¿Sí? Igual la del jueves. ¿Sí? El miércoles es de teoría y un ejercicio y el jueves va a ser ejercicios prácticos. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, en este caso, fíjense cómo modificamos nosotros ya nuestra, nuestra tabla. La tabla que, que se nos había mostrado al inicio. ¿Sí? Esta es la que nosotros estábamos viendo. ¿Vean? Una tabla bien sencilla. Incluye la marca, el modelo y el total. Solo que para ver las marcas, perdón, el modelo, debemos de abrir aquí en ese, en ese signo más, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hicimos, ¿verdad? Con esta tabla obtuvimos cuánto vendió cada persona y lo que vendió. Y luego hicimos, por marca y modelo, cuánto se vendió en su total. Más que todo por, 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 por marca, ¿verdad? En marca se vendió, el que más se vendió fue Motorola, ¿sí? Entonces, de esos modelos, podemos nosotros decir entonces, que podremos traer más a la venda. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? No. Muy bien. ¿Me confirman si ven esta, 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 eh, ventana de Excel que tengo abierta? Sí. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Gracias, Rebeca. Muy bien. Esta es, esta hoja que ustedes también en este momento es la hoja de cálculo que, eh, nos está dando lo que es, eh, la plataforma, ¿sí? Yo en este caso, eh, quiero hacer la demostración con ustedes, ¿verdad? Tengo aquí la hoja, ¿verdad? Tengo aquí la hoja, la misma hoja que es esta, solo que sin las indicaciones, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer la hoja, la no? Y entonces yo voy a hacer la uno y la dos, obviamente usted la va a tener que hacer en su momento, en su casa, ¿verdad? y le va a quedar de tarea la 3 y la 4. ¿Ok? Entonces veamos qué nos pide acá. Tenemos una tabla de 150 personas. Miren. Tenemos 150 personas en esta tabla donde tenemos nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Aquí decías. Ah, sí, sueldo. Y el sueldo en moneda mexicana. ¿Ok? Entonces, que nos piden construir a partir de los siguientes datos, cuatro tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Veamos cuál es la siguiente información. La tabla dinámica 1 dice que quiere que aparezca en la cantidad de personas por departamento. ¿Ok? Bueno, tenemos la tabla. Nos vamos a dónde. Menú, insertar. Luego, tabla dinámica. ¿Y qué es lo que decía que pedía? Cantidad de personas por departamento. Cantidad de personas por departamento. Vea. Fíjense que aquí me aparece una que dice cuenta de nombres por departamento. Será lo mismo. ¿Ok? ¿Ok? No porque especifica en administración, en comercial y en mercadeo. En marketing. Vaya, por eso. Pero son las tres, las tres, este, los tres departamentos que tiene la tabla. O sea, no. Mi pregunta. Entonces, si entran. Porque realmente lo que quiere saber es cuántas personas hay de administración, cuántos hay de comercial, del departamento y cuántos hay de marketing. Entonces le doy a aceptar. Eso está fácil. ¿Vean? ¿Sí? En hoja dos. Pero ¿Cómo se hizo? Veamos. Ok, gracias. ¿Cómo se hizo? ¿Vean? Primero seleccionamos departamento y luego el nombre. ¿Sí? Y aquí lo que hicimos es cuenta de nombres. ¿De quién? De cada departamento. ¿Será verdad que hay cuarenta y cuatro de administración? ¿Quieren que se los compruebe? Se los voy a comprobar así. Vean. Me voy a la tabla. Selecciono esto. Y nos vamos a ir a filtros. Ahora seleccionemos administración. Y contemos. Vean. Con shift, control y flecha hacia abajo. Y vean que aquí dice cuarenta y cuatro. Entonces, ¿Eso está? Está bien. Entonces, ¿Cómo se hace la actividad uno? Si lo hubiéramos hecho con una hoja en blanco, tendríamos que seleccionar departamento y nombre. Miren. Primero departamento y luego nombre. Pero cuando lo seleccionamos así, nombre queda en filas. Entonces, miren, se arrastra el nombre para acá, miren. Y automáticamente él sabe que como no son números, sino que son textos, entonces él por ende me hace el cambio de forma automática. Cuenta nombres. ¿Sí? Cuenta cuántos hay por departamento. ¿Se entendió esto? ¿Este que les acabo de hacer? ¿Preguntas? Sí, se entendió. Ojo, aquí la parte importante es, ¿verdad, Rebeca? Sí, es que primero vamos a leer lo que se nos pide. Por ejemplo, aquí se nos pedía cantidad de personas por departamento. Pregunta, ¿Quién es más predominante? ¿La cantidad de personas o el departamento en este caso? Sí. A ver. ¿La cantidad de personas? No. El predenominante es departamento porque a partir del departamento puedo yo hacer la sumatoria de cuántas personas hay por departamento. Entonces, en este caso, por esa razón, en esta hoja vemos que departamento, ¿Sí? Se encuentra del lado izquierdo y la cuenta de nombre por el lado derecho. En esta situación se los explico así. Si yo me pongo a buscar, si yo hubiese, si hubiese hecho esto al revés, si hubiera puesto esto al revés, vean lo que me hubiera pasado. Julio está en el, está en un departamento, en el departamento uno, por ejemplo, ¿Sí? Adela está en el departamento uno, Alberto está en el departamento dos, entonces aquí lo que va, y lo que va a contar realmente es cuántos Albertos hay. No sé si me explico. Entonces, si regreso departamento para acá y nombre para acá, entonces le estoy diciendo que por cada sección de administración cuente cuántos nombres hay, y en este caso cuenta 44 personas. Para el departamento de comercial cuenta 64 y para el de marketing cuenta 42, haciendo un total de 150, que es el total de la tabla, pues, que tenemos nosotros acá. entonces quiere decir de que sí, la hoja, ¿Cómo se llama? La tabla dinámica está haciendo, cumpliendo la función que nosotros le hemos pedido. ¿Sí? Vamos con la siguiente. La tabla uno ya la hicimos. ¿Qué nos pide en la segunda tabla dinámica? Dice cantidad de personas por departamento y sucursal. Ah, entonces, ¿Qué vamos a poner primero? ¿Qué piensan ustedes? Cantidad de personas. Igual, es igual que el anterior, Mario. Primero vamos a hablar de departamento y sucursal. ¿Sí? Y luego de cantidad de personas. Hagámoslo. Me voy acá, insertar, tabla dinámica y la voy a hacer en blanco. Entonces, me dice, departamento y sucursal. Este, ¿Verdad? Sí. Departamento y luego sucursal. Mira. Pero puede ser que sucursal, yo la puedo poner aquí ¿Por qué? ¿Por qué creen? Fíjense que las sucursales se repiten o no se repiten para cada área. Ajá, correcto. En cambio, aquí se hace más alta, ¿Verdad, Mario? Entonces, me conviene que sucursal quede en columna. Mira. ¿Sí? O también puede que me quede aquí, pero departamento acá. ¿Sí? ¿Se entiende? De las dos maneras es válida. Yo puedo dejar, pero como ahorita lo que yo quiero es que la tabla se vea bonita, ¿Verdad? Entonces voy a dejar departamento en filas y en columna voy a dejar a la sucursal. Ahora, ¿Qué quiero acá? ¿Qué quiero acá? Quiero que cuente los nombres. Mira. ¿Sí? Y ahí tengo mi resultado. En Arauco, en Arauco tengo 24 personas, dos de administración, 17 de comercial y cinco de marketing. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso es lo que me extrapola lo que es la hoja de cálculos que yo tengo acá. ¿Sí? Pero vean lo que es. Es tan exacto porque imagínense, de administración me da 44, de comercial me da 64 y de marketing me da 42. No son estos valores. Son esos valores. Entonces, estamos bien. Y aquí me da 150 también, que es el valor total de la nómina que yo tengo. Pero en este caso aquí, ¿qué pasa? Están por personas. ¿Sí? Aquí el número de administración en Arauco es dos, en las condes son ocho, en norte es doce, perdón, en oeste es seis, en sur es doce, en Vespucio es cuatro. Sumando un total de cuarenta y cuatro, ¿Ve? ¿Sí? Estamos. Pero, ¿Y qué tal si yo quiero el promedio de personal que tengo, ¿Verdad? Yo, yo como ya ando hablando ahí, ¿Verdad? Sería el promedio, ah, no, esta no, no nos va a funcionar acá, ya me acordé, es con el sueldo, perdón. Bueno, entonces, ojo con esto, ya tenemos la segunda actividad finalizada, ¿Ven? Entonces, ustedes van a trabajar la primer, la tabla tres y la tabla cuatro y me la comparten en el grupo de WhatsApp, ¿Verdad? Para ir viendo ahí cómo ustedes van realizando sus diferentes actividades, ¿Verdad? De acuerdo. Ok, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Como les comento, ¿Verdad? Este día ha sido más que todo de teoría y un poco de ejercicios. Ya el día de mañana yo espero traer más ejercicios, ¿Verdad? Y lo que voy a hacer es que vamos a, le voy a preparar el archivo de Excel para que ustedes vayan a la par conmigo, ¿Verdad? Entonces, traten la manera de ir conmigo, yo voy a dar una pausa para que ustedes puedan hacer el procedimiento y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Esto con el fin de que usted lo practique. Además, acuérdese, si se va quedando un poco, ¿Verdad? En la cuestión del video, pues recuérdese que este video queda grabado, ¿Verdad? Ya a partir del día jueves les voy a pasar a ambos grupos que tengo el placer de trabajar lo que son las listas grabadas de los dos grupos para que ustedes vean los temas homólogos que se han dado, ¿Verdad? Y que usted pueda ver ver el contenido del otro grupo y del de ustedes que realmente es casi similar, solo que cambian algunas cosas y también cambia que en algunos casos pues preguntan más por allá y menos por acá y a veces es viceversa. Entonces, puede ser que alguna duda pueda haber salido en este grupo que se contestó, ¿Verdad? y que fácilmente pues puede servir también para los demás participantes de los otros grupos. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta, si no, pues nos vamos a quedar hasta ahí. Dentro de un momento les estaré pasando por ahí por el grupo de WhatsApp lo que es este el enlace de la presentación, ¿Verdad? Un ejercicio y este el enlace a la a esta presentación grabada en en lo que es YouTube. Si no hay más, pues nos vamos a quedar hasta ahí. Le agradezco le agradezco mucho ¿Verdad? La asistencia y espero que sigamos así, ¿Verdad? Ya faltan solamente pocos días para que finalicen este curso y bueno, esperando poderles haber servido lo mejor posible. Pasen feliz noche. Felicidades. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.